Parece que ya no veremos más la larga cabellera de Milet Figueroa que le daba un look bastante sexy. Estas imágenes habrían quedado solo para el recuerdo, pues la modelo sorprendió a todos sus fans al colgar esta fotografía en su cuenta de Instagram, donde se le ve con el cabello mucho más corto. Hoy tocó corte de pelo y estoy feliz. En la foto se puede observar que ya no tiene más esos rulos que le llegaban hasta la cintura y que enloquecían a sus fanáticos. Ahora su cabello apenas se llega a sus hombros. Además parece que se le hubiera aclarado, pues se le ve más rubia que antes. Lo curioso es que un día después de publicar la foto, Milet Figueroa la habría borrado y no se sabe por qué. En su lugar solo dejó estas imágenes donde se puede notar que tiene el cabello recogido. ¿Qué habrá pasado? ¿No le gustó el corte y ahora esconde la cabeza? Esa habrá sido la razón por la que suspendió todas sus presentaciones para la prensa que tenía programadas para esta semana. No puedes esconderte toda la vida, Milet Figueroa, así que tarde o temprano sabremos qué es lo que pasó.